Y aquella nena buena Se cansó de que lo humillara Como si ella no fuera nada Criticó sus defectos Ponía pretextos cuando le hablaba Ahora la llama cada hora Pa' saber con quién está Pero no le contesta Porque de aquella nena buena No queda nada Ella dejó acá sus perlas Ahora es la mala De aquella nena buena No queda nada Ella compra sus promesas Nadie el amor canta Yo solo tomo lo mágico bebé Dile que el lado de ustedes se perdió Que esa nena buena ella se murió Eh La bebecita se puso pa' ella Dice que soltera se siente bella Hizo las uñas, pepeña y el pelo La bebecita plana para ese modelo Tiene el booty grande en menegín Tiene todas las envidios en un patín Que hayan duras las países Dice que no están pa' casarse Sale y lo que va a emborracharse Tiene su chalea pa' sus amigas juntarse Tente del ladito prende pa' arrebatarse Se gusta escuchar el reggaeton de la gente Lentando en peligro jangue con maleante Ahora atrás de kippie se arrebata Hoy se termine gato y el amor se gasta Ahora cual jangueo está activa Con él no está muy activa Todo el mundo corre por la que ella diga No dicen no, no pasan las activas Eh Piña pero al garete Su puesta pa' hacer el billete Si me como si me ha fallé Ya sé de dónde viene tu culpa y detalle Si no, en el corazón No, 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 no quiere enterar razón Pide el ladito prende el reggaeton Quiere beber pa' olvidarse de todo Lo que unirá su fio Su ex le pagó con traición Pide el ladito prende su canción Quiere beber pa' olvidar Porque de aquella nena buena No queda nada Ella levanta sus penas Me abre la mala Y aquella nena buena No queda nada Ella cumple esa condena Nadie la mata Ya se pasa de jangueo en jangueo Choco y churreo Tiene un par de mía que andan en peligro leo Salen todos los fines parecen estrellas Y llegan para luz en el encarceo Guardé su licitudo y sigue sin hacer cala Ponga el mingo y se la pone en realidad Llamada privada No va a contestarla No pierdas tu tiempo Suspensa y amara Ella no puso pa' problema No te apretas pa' dilema No, no sabe que esta buena A ella ninguno me la frena Que de aquella nena buena No queda nada No queda nada Tú la movie Tú la movie Tú la movie No me sé quién